... Primero que todo, los medios de comunicación tienen que tener conocimiento de que esta operación inicia a partir de mañana, 29 de diciembre, y se extiende hasta el 29 de abril. Estamos hablando de cuatro meses, vamos a trabajar de manera conjunta. Todas las entidades de gobierno y los componentes de la fuerza pública para garantizar que este verano sea seguro. Por otra parte, la policía de turismo y la policía ecobólica también van a estar apoyando este esfuerzo porque es muy importante para nosotros y para el país que se mueva esa parte turística que es muy bella y es una oportunidad para todos. Entre tanto, también las fuerzas especiales han llevado una serie de capacitaciones y entrenamientos para servir como rescatistas en apoyo a la misión que desarrolla la Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil y también el PNEDER MÉRITO Cuerpo de Bomberos. Para nosotros es muy importante, vuelvo y lo digo, que la bola esté del lado del ciudadano, que entienda que en ese timón, en esa diversión, hay personas, hay familiares, hay hermanos, hay amigos y que seamos responsables.